Vamos a hablar ahora con Brian Urban de la Biblioteca Popular Sarmiento. Brian, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, gracias siempre por el espacio. Al contrario. Bueno, están trabajando en el Archivo Fotográfico Digital de Villa Italia. Contanos un poquito. Sí, es un trabajo que venimos realizando ya hace un tiempo. Ahora con un poco más de intensidad, luego de poder terminar con lo que fue la infraestructura, la etapa 2, en el cual para mitad de este año creemos que ya va a estar funcionando. Y esta es la etapa de recepción de material de las fotografías. Básicamente nosotros tenemos diseñado el archivo con un sistema y además hay diferentes ejes para poder trabajar desde el archivo. Y contamos con el apoyo de CONAVIP, con el área especializada en estas cosas. Pero más allá de lo técnico, lo interesante es, por un lado, el rol de la biblioteca en cuanto a identidad cultural e historia de Villa Italia. Y por el otro, el acceso, porque creemos que es importante, sobre todo con lo que está sucediendo en nuestra biblioteca, que hay muchos investigadores, docentes y demás que necesitan de la historia de Villa Italia y creemos que la biblioteca tiene que ser un resguardo para ese tipo de material. Sí, sin dudas. Y esto de utilizar la digitalización, usar la tecnología, que esto queda de por vida, un material que por ahí se puede perder, se puede romper, que con el tiempo el material, sobre todo fotográfico, va variando en la conservación. Tener algo así realmente, bueno, es pensar a futuro. Sí, es pensar en futuro y pensar en presente también, porque en Villa Italia hay dos cosas que suceden. Una es la maravillosa historia que tiene en cuanto a identidad de la República de Villa Italia, que los que hemos tenido la posibilidad de andar por diferentes lugares, no hay tantos que se parezcan en términos de identidad a Villa Italia. Y la otra es que hay muchísimo material que se va perdiendo, de gente que se va mudando, de gente que ese material se pone feo por el deterioro del paso del tiempo, y es un material fundamental, sobre todo para la construcción de la memoria histórica, que es uno de los objetivos que tiene nuestra biblioteca en términos de acción por el barrio. Brian, ¿están digitalizando lo que ya tienen o invitan también a la gente a llevar fotos para digitalizar? Estamos digitalizando lo que tenemos y básicamente estamos convocando a la gente del barrio o que ya no estén en el barrio, pero quieran acercarnos sus fotos. Es un trámite muy simple, se acercan a la biblioteca, nosotros las escaneamos, quedan dentro de lo que es el archivo, se hace una cuestión respecto a la procedencia, que es un trámite muy simple, y devolvemos la foto. O sea, van con la foto, la escanean y se la llevan de nuevo, no es que la tienen que dejar, no la pierden, al contrario. Porque hay gente que por ahí no quiere dejarla porque tiene un valor familiar, sentimental, entonces no quiere dejarla, eso está bueno también. Ese fue uno de los objetivos porque vemos eso, hay gente que quizás es la única foto de historia familiar o algún acontecimiento, bueno, creemos que está muy bien que esté en la casa de cada uno como testimonio individual, pero hay una cuestión, insisto, con esto de la construcción de la memoria histórica y la identidad, que la biblioteca tiene que estar en consonancia con eso, y por eso estamos recepcionando el material a toda la gente que quiera realizarlo, es en Quintana 450. A eso te iba a preguntar, ¿dirección y horario? De 9 a 12 y de 16 a 21, o por Facebook también, si se quieren comunicar, es Biblioteca Villa Italia Sarmiento, o Sarmiento Villa Italia, son dos páginas, o 445-3372, en el mismo horario que está abierta la biblioteca. Reitera el teléfono, porque yo soy medio lento. 445-3372 el número de teléfono, y el horario es de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 16 a 21. Te quiero preguntar, Brian, ya para ir cerrando, ¿ya se puede ingresar a este material o todavía la página está en construcción? El material está, pero estamos esperando para poder digitalizarlo, porque la idea es no solo digitalizarlo y que quede en archivo de acceso, sino poder subirlo a la plataforma. Estamos en ese proceso, pero para ir adelantando el tiempo que llevan las cuestiones del sistema, estamos recepcionando el material porque nos parece interesante tener la mayor cantidad que podamos. Brian, muchísimas gracias. Bueno, gracias como siempre por el espacio que nos dan para difundir parte de la cultura de Tandil y sobre todo de Villa Italia. Biblioteca Sarmiento, ahí de Villa Italia, un lugar donde trabajan muchísimo. Bueno, Brian es un gran trabajador ahí de la cultura de Villa Italia. Sin duda. Lleven las fotos, la escanean y se la llevan. Ni siquiera, o sea, la esperás. La escanean en dos minutos y te la llevas de nuevo a tu casa. Una historia cortita de la foto, pero también hay que saber. Era de mi abuelo cuando llegó a Tandil. Bueno, en fin, ellos lo recopilan y la foto te la quedas vos, pero vas a poder formar parte de la historia fotográfica de Villa Italia. Gracias.